Luego de una reunión binacional desarrollada en el departamento de Arauca, las autoridades acordaron reabrir el paso de vehículos particulares y de carga por los llanos orientales. El puente internacional José Antonio Páez estará abierto entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche para los vehículos particulares y entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde para el transporte de carga. Para los peatones habrá libre movilidad y en el caso de los motociclistas no podrán llevar parrillero. La conclusión es que el puente está perfectamente habilitado para transitarlo sin ningún riesgo para la población, para los conductores, para los vehículos. Se habló en nuestra reunión pasada y así lo manifiesta nuestro ministerio. El puente permite carga de vehículos de no más de 30 toneladas. Los taxistas podrán entrar a Colombia y dejar los pasajeros pero deberán regresar sin usuarios, es decir, solo podrán tomar otra carrera cuando ya estén en territorio venezolano. Por lo pronto falta definirse en una nueva mesa de trabajo. Los requisitos para el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, y la revisión técnico-mecánica que se piden en territorio colombiano. Vamos a hacer una visita en dos semanas que vendrá el ministro de Comercio Exterior, vamos a traer a la ministra de Minas para ver el tema de la gasolina y vamos a hablar de varios temas que ya me ha invitado la gobernadora, los congresistas para ver el tema de vías. Y ahora también conversamos con el coronel de Infantería Marina para ver si hacemos un recorrido por el río y si es cierto que hace falta dragado, aquí hay que revisar esos temas y lo vamos a hacer. Por lo pronto se dieron algunas flexibilizaciones, sin embargo el ministro informó que en dos semanas habrá una próxima reunión con la finalidad de tratar diversos temas, entre ellos la forma de adquirir el seguro obligatorio para accidentes de tránsito SOAT, el cual se adquiere una vez al año según el tipo de vehículo, el modelo y el año de la unidad. Recordemos que los precios varían para los carros entre los 90 y 150 dólares y para las motos entre los 20 y 150 dólares. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.